La visita al Salón de Belleza en el día de hoy fue una visita especial porque hicimos una producción con varias modelos, hoy nos vamos a enfocar en el trabajo que realizó tanto Alicia como todos los chicos, en dos de las chicas que se ofrecieron justamente a través de esta propuesta que lanzamos en redes sociales, vamos a hablar del trabajo específico sobre el pelo de Florencia y también el de Ariana, así que Ali, muchas gracias como siempre por abrir las puertas del Salón para nosotros y bueno, bienvenidos a todo lo que tengas para compartir, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias chicos y gracias a ustedes porque pusieron toda la voluntad para poder hacer contacto con las chicas que tenían ganas de hacerse un cambio interesante y sobre todo que les siente bien a ellas mismas para su quehacer diario y basado en lo que es el verano, que todo tiene su cambio también y ayuda a que se vean mejor. Una propuesta interesante fue que cada una tiene un estilo muy diferenciado, obviamente basado en la personalidad y ustedes lo que han hecho hoy precisamente es respetar el estilo de cada una pero poner la impronta a través de la cual se trabaja desde el Salón, o sea que los cambios se han notado. Vamos a comenzar con Flo, que Flo tiene un estilo muy particular, que es un estilo muy femenino pero un estilo rudo porque es un pelo corto, ella ya vino como con su estilo muy marcado, valga la redundancia, y ustedes trabajaron sobre ese cambio específico. ¿Cómo llegó Flo y cómo se va del Salón? Bueno, sí, como vos lo dijiste, ella tenía su trabajo en el cabello ya con su intención. Nosotros reforzamos eso, le dimos el color un poco más neutralizado para el color de los cenizas, le dimos una profundidad en la raíz y Marcelo hizo el encapié en el corte para darle un look en lo que es la nuca sobre todo, para darle una mejor terminación y que se vea como más, como vos decís, con una intención más importante y no digo agresiva, pero sí que se destaca cuando la ves. Hoy por hoy las mujeres se están animando más a este tipo de cortes de pelo, obviamente tiene que ver siempre con la personalidad, las actividades que llevan a cabo, hasta tiene que ver con un todo, ¿no? Pero se ve cada vez más mujeres que se animan y se atreven a ese tipo de cambios de look, a ese tipo de cortes de pelo y realmente sientan muy bien siempre y cuando las facciones lo permitan. Sí, en eso hay que tener en cuenta siempre porque, y otra de las cosas importantes es que la persona que lo va a hacer se sienta segura, ya sea porque en su trabajo lo permite, porque su actividad es más cómodo tenerlo o porque simplemente es segura de sí misma y le gusta eso y después se pone su ropa diaria y se siente cómoda y justo calza para lo que ella eligió de corte y nosotros tenemos que tratar de que hacérselo de la mejor manera, de que su cara se vea bien, ongulosa o la necesidad que tenga. Bueno, el canal llega a toda la provincia y tuvimos una representante también de otra localidad, Arianna vino desde Ramírez a hacer su cambio de look, ¿cómo llegó ella y cómo se va? Bueno, en el caso de ella es un poco más notorio en lo que es el color, porque vino con un color un poquito gastado, como demasiado naranja para lo que le responde a la piel y a ella, le iba mejor un rubio, pero un rubio miel con unas mechas un poco más claras y bueno, lo charlamos y fue lo que intentamos hacer, logramos ese efecto sobre su pelo y para lo que es la piel de ella le asienta mejor, se ve más segura, un pelo que le da ganas de tenerlo suelto, porque el pelo cuando está como un aspecto de seco por el tono, no solo por la textura, las chicas lo llevan atado porque no se animan a tenerlo suelto, a disfrutarlo y tener un buen color y que el pelo se vea con brillo, resaltar el corte cuando todo lo que sea el contorno, que eso es lo que hicimos en ella y así la ves, te das cuenta en su rostro, en su manera de ponerse, que ya está segura de lo que lo logramos. A través de las imágenes queda clarísimo que el trabajo es un trabajo en equipo, lo sé junto a los chicos, a Nicolás, a Matías, a Marcelo y a Nahuel y también se suma al staff, dentro del trabajo profesional en lo que a maquillaje respecta, Daniela Sena, que se encargó de que las chicas, además de salir lookeadas en sus cortes y en sus colores renovados, también se fueran con un make up que les sentara bien. Claro, para que se luzcan una buena combinación, porque de pronto el corte o color que tengan lo van a llevar diariamente, pero el maquillaje es la terminación, para cuando tengan que ir a una fiesta o a su trabajo, a una presentación de su profesión, lo que sea, tener esa piel fresca, así un maquillaje de verano, eso lo hace que se sienta más segura y acá lo pueden conseguir, piden el turno, charlan con Daniela y logran el efecto que quieren mostrar ellas. Bueno, como decía al comienzo del micro, hoy es la primera parte porque se hizo extensión, el trabajo fueron muchas horas, de hecho, desde muy temprano hasta muy tarde, presentamos a las dos primeras de las chicas, a Florencia y a Ariana, también quiero agradecer a Nicolás, que es mi colorista, si bien algunas veces el color lo has hecho vos, ya hace años que Nico se encarga de mi renovación de look, así que agradezco a Nico también y recordamos que en días venideros vamos a estar presentando la segunda parte para contar otros cambios que se efectuaron sobre otras chicas. Muchas gracias, Alia, ha sido un placer la visita en el día de hoy. Y gracias a ustedes y lo último que me queda es recordar que todo enero y febrero estamos con el horario un poquito más restringido, sobre la tarde, es de 16 a 20, hoy lo hicimos más extendido porque queríamos hacer este trabajo y que estén todas las chicas juntas en el momento de hacer esos cambios que más adelante lo van a ver, pero los horarios son eso, pueden comunicarse por teléfono, por mensaje de alguna manera como para concretar turnos, pero estamos de martes a sábados.